33 intentos de saqueo, 13 tiendas vandalizadas y 4 robos consumados se suscitaron en la zona oriente del Valle de México los pasados miércoles y jueves, tras una convocatoria lanzada en redes sociales por jóvenes de entre 20 y 30 años. Los 113 detenidos, todos han sido presentados a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. De 2.000 policías en los municipios de Tecamac, Ecatepec, Zumpango y Tlalnepantla, policías estatales y municipales, se trata de jóvenes entre 20 y 30 años de edad y continuamos realizando las tareas de inteligencia y atendiendo cualquiera de estos mensajes a los que estamos dando seguimiento para posibles futuras acciones.